¿Qué pasa con el partido? Sí, porque la cancha se pone pesada, hay un poquito de humedad, barro y se pone pesada, y bueno, son los partidos que a nosotros los centrales viejos nos gustan, pero bueno, fuimos acá adelante el partido, un duro rival y bueno, contento. Sí, nosotros tenemos, el primer objetivo era clasificar, y si era primero mejor, y se cumplió los dos, seguimos invictos en el torneo, todos hablan de los equipos más nombrados, pero bueno, nosotros tranquilos, perfil bajo, sabemos lo que queremos y sabemos que tenemos buen equipo, así que le vamos a dar pelea a cualquiera, ahora el que toque, le vamos a dar pelea. Y lo vamos a preparar en la semana, y sea el rival que sea, vamos a salir de la misma manera, dejando todo, jugando, y bueno, cuando no se puede jugar, hay que meter, pero ya son partidos decisivos, donde perdés, te va a tu casa.